Preciosa roca, segura fundación Tú eres fiel hasta el fin Yo espero en ti, Cristo Pues eres todo para mí Preciosa roca, segura fundación Tú eres fiel hasta el fin Yo espero en ti, Cristo Pues eres todo para mí Que la gloria de tu nombre Sea hoy nuestra pasión Que la justicia de Dios Arda en este lugar Que el amor de Cristo Mida nuestras vidas Pues Él es todo para mí Cristo Hijo de Dios Regalo celestial Gracia y salvación Viste en la cruz Tú eres todo La promesa Cristo que nació a mí Que la gloria de tu nombre Sea hoy nuestra pasión Que la justicia de Dios Arda en este lugar Que el amor de Cristo Que el amor de Cristo Mida nuestras vidas Pues Él es todo para mí Que el amor de Cristo Mida nuestras vidas Pues Él es todo para mí Tú llenas todo en 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 mí Te veré y por siempre adoraré, pues eres todo para mí, oh Cristo llenas todo en mí. Gracias por ver el video.